Todavía estoy solo Y el que no me levante la mano porque está aburrido esta noche Con la mano arriba Hey, 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 hey Compárense ¿Quién me hará reír? Como la silla y el humo como te extraño Hey, 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 hey Debe ser tu pensamiento Quiero verte y no te tengo Te daño el tema por desgrinada Te consuelas, corazón Como te extraño Nunca te olvidaré Te lo daría por mirarme en el fleco de tus ojos Tengo en tu voz y me pongo a llorar como un brillo Como te extraño Corazón, corazón ¿Cuántas veces? Estando conmigo Diciendo te quiero Pensabas en él ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Diciendo cariño Tú vabas conmigo Todabas conmigo Y yo sin saber Ay, quiero decirte, si quieres decirte A lo que me duela, es un bebé No voy a olvidarte, tú sabes bien Que no pudieras, pero tú, pero tú Vente con él, vente con él Y no vuelvas más Y no vuelvas más Y no vuelvas más, más, más ¿Dónde está la gente contenta en esta noche? Que me levante la mano, la mano arriba, 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 arriba La gente de Chubayá, segundo B Para mi amigo Carlos Gracias por la vivida, compadre Para mi amigo Vicente Todos invitados para que pasen a la pista a gozar Esto sigue con sabor Tenemos saludos ahí Salud para mi amigo Cabianito Calván En sintonía Buenas, buenas, buenas Salud a los ancianos Salud para el pato y el franco de Chihuahua, tercero Y de Chihuahua, primero Salud a la gente, para que estén sintonía ahí Perdona si me hago llorar Perdona si me hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamoramos Me enamoramos Me enamoramos Me enamoramos Perdona si me causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti me he olvidado Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Aún imposible Ya no te aferres Ya no te aferres Ni me hagas Ni me hagas más daño Ya no Tú ya sabes que no fue mi culpa Tú ya sabes que no fue mi culpa Ay, tú te fuiste Sin decirme nada Y a pesar de que lloré con nunca Ya no te aferres Ya no seguías Ni me he enamorado Luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Ni si no has nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue Ay, chiquito ¿Y por qué me haces llorar, amor? Diga Dígame Dime, dime, dime Indomables ¿Y por qué me haces llorar? Que no ves Cómo te quiero ¿Y por qué me haces sufrir? Que no ves Qué más no puedo Si nunca Nunca había llorado Ni menos De dolor Y ni nunca Nunca, nunca, nunca Me ha tomado Ni menos Por un amor ¿Por qué me haces llorar? Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Hoy me voy a emborrachar Al no saber de ti Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché ¿Por qué? ¿Por qué me haces llorar? Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Hoy me voy a emborrachar Al no saber de ti Al no saber de ti Que sepan todos que hoy tomé Y que hoy me emborraché ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por el fin Y que hoy me emborraché Poniendo ritmo y sabor esta noche Que bonito Saludita de la abuela Que se la pase súper bien Sigue la música Salud a todos los muchachos de este lado Que se la pase súper bien Nunca vi coser si me enamoré De una grande escena Siempre volando tan alto Tan alto Tengo este dinero De la comodidad Por eso me dejas muy triste Y herido de muerte Y eso le vamos a cantar ¿Cómo dice? Oro Oro Tú me has cambiado Por olor Te has olvidado De lo sentimental Por un puño de metal Oro El amarillo del dolor Te gustó más bello Que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oro Y no lo cambio con más Para todo el cuerpo técnico de Salva Buenas noches Que vivan las mujeres Yo te regaré una luna sin miel Una dama blanda Una almohada repleta de sueños Pequeños Pequeños Tan respuesto por lo que tengo aquí Tu amor se fue por el oído Que hay en mi bolsillo Oro ¿Quién quiere cantar conmigo? Oro Tú me has cambiado por olor Te has olvidado De lo sentimental Por un puño de metal Por un puño de metal El amarillo del dolor Te gustó más bello Que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oro Y ahora tú me has cambiado Y ahora tú me has cambiado Y ahora tú me has cambiado Intento estudiar, porque mañana presento mi examen final No puedo concentrarme, no se me queda nada Solo tengo que tener hermosa, mi pensamiento ¿Cómo dice? Libro, ¿cómo quiere que su plena se teñe en mi mente? Si mi mente está cansada de tanto quererte, de quererte Libro, ¿cómo quiere que su plena se teñe en mi mente? Sé muy bien que por su culpa te arderé ese mes Pero la quiero, la quiero, perdónenme Ay cariño Mira como me tienes Cantando con los indomables Desde el niño yo, no logre estudiar Se me fue la noche entera, en ella ves Pero dedico la esperanza, de mirarla hoy en la clase De abrazarla y de besarla, aunque él sabe Libro, ¿cómo quiere que sus letras se teñe en mi mente? Si mi mente está cansada de tanto quererte, de quererte, de quererte Libro, ¿cómo quiere que sus letras se teñe en mi mente? Sé muy bien que por su culpa te arderé ese mes Pero la quiero, la quiero, perdónenme Quiero mandar un saludo muy especial A los paisanos de Palina Escuintla que nos siguen a través de las redes sociales Para la familia Mueres Para mi amigo El Cilindro, como le decíamos ahí de niños Saludos cordiales compa Para vos y toda tu familia ¿Familia qué? Maxar El saludo de usted compadre, ¿cuál es? ¿Cómo? Sevinag primero Homenaje, ya vamos a complacer, con mucho gusto ¿Hay más saludos ahí compañero? Saludos a la gente de Chubaychá Segundo B Todos los muchachos, bienvenidos Ahora mi amigo Ale Larres Más al rato Bienvenido a la gente de Chubaychá Segundo B Ahora mi amigo Kalin, bienvenidos A gozar, vamos a seguir con más para seguir gozando en esta noche Mi amigo Chico A gozar La gente de Chubaychá Dicen que venían del sur En un carro colorado Traían cien quilos de bocán Y dan con rumbo a Chicago Así lo dijo ese plan Que los había denunciado Ya había pasado a la duana La pista de Irbas Ovejas Pero en Mero San Antonio Los estaban esperando Eran los rindos de Texas Que comandaban el condado Surgeó un M-16 Cuando iba rompiendo el aire El faro de una patrulla Se vio volar por el aire Así empezó aquel combate Donde fue aquella masacre Chiquitito de mi sabor Te quiero Pedacito Pedacito de mi alma Por qué voy a llorar Cuando te vayas Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego Si seca el fuego Se tiene que apagar Porque voy a llorar Cuando te alejes Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele Que me dejes Pero como otras veces Ya se me fallará Por qué voy a llorar Por tu abandono Si parientes somos Lo mismo a mi verá Sientes que tú ya me has tenido Otros amores Que en su momento Quise tanto como a ti Cuando alguien muere Siempre se le mandan flores Y tú ni flores Vas a recibir de mí ¡Ey! Para mis amigos Taxistas Chupol Bienvenidos Rodería la meta Dirección Pero vamos de prisa Que ya está Mucho viento La emoción Con la mano Y la chica Hace ya tantos meses Que me fui de su lado Pero noche tras noche Me soñaban sus brazos Me sentía en el duro Compañero taxista De la arena sorpresa Y era que linda chica ¿Y dónde está la gente Contenta esta noche? ¿Dónde están los borrachos? ¿Dónde están los borrachos? Conmigo no me obliga a ir de prisa Que traigo llantas lisas Que el taxi ya está viejo Y además Hay demasiada brisa Deja tomarme un poco De la mujer que amo De una muñequita De cabello rizado Yo también tengo novia Y estoy enamorado Se me ha ganado un compa Que se fue al otro lado Te dijiste Es que con decirme Aquí termina Nuestro cariño Esta noche ya terminada Toda la historia De nuestro amor Creíste que de mis besos Muy fácilmente Te olvidarías Y te amargaste Y te amargaste la vida Por querer olvidar Mi amor Porque los besos Que yo te daba Sé que te queman El alma Y las caricias Que yo te hacía Nunca podrás olvidar Ay amor Ya te mandé a internar A Samaya Cari Castro Mucho cuidado ¿Dónde están los muchachos Esta noche? ¿Dónde están los hombres Que han sufrido Que han sufrido Por una mujer Muchachos? Vamos a desahogarnos Esta noche Y vamos a Dedicarles una bulla A esas mujeres Que nos hacen sufrir ¿Sí o no? A la cuenta de tres Entonces Eso sí El hombre Que no me ayude Con el grito Es porque le gusta El arroz Con trunco Muchachos Vamos pues ¿Dónde están los hombres? Con la mano arriba Solo los hombres Con la mano arriba A la cuenta de tres Me regala una bulla A la una A la dos A la tres La bulla Ya está cerrada Con tres cantados Y remachada La puerta negra Porque tus padres Están Celosos Y tienen miedo Que yo te quiera Han de pensar En que estando Amarrada Vas a dejar Pronto De Querida Pero la puerta Ni cien candados Van a poner No sé por qué Esta canción Me recuerda A la suegra Pero la puerta No es la culpable Que tú por dentro Estés Llorando Tú a mí me quieres Y yo te quiero La puerta negra Sale sobrando A la familia Muares Allá En Estados Unidos A la gente También que está En Los Ángeles California Un saludo cordial Un saludo Específico Vamos a descansar Ya en manos Ahí los grandes amigos De Grupo Bramley Con permiso Muchachos Los Ángeles hacer cada una de sus peticiones queremos saludar a toda la gente que está ahí trabajando duro a través de las cámaras a través de las radios llevándoles a ustedes a su hogar a su trabajo donde se encuentren esa transmisión toda la música todo el ambiente del grupo rally hasta la unión americana para todos los que están ahí pendientes de cada canción yo les bendiga gracias por el apoyo continuamos por este lado caballero con lo acercó un tema por acá la asociación de chip acá primero dice y salud para richard salvador alexander pira todos a mis amigos de la televisión chichicasteca y también saludos a la gente de san pedro jocopilas quiche y nos veremos bueno ya casi un par de horas a partir de las nueve de la mañana estaremos dando inicio a nuestro gran concierto y a los amigos de chihuahua segundo bien prepárense 27 de enero ahí nos veremos con los jóvenes dinámicos o sea alelares chale y tecum a manuel tecum y a la pochita bienvenidos vamos a hacer ya los organizadores con el mix de leo dan con mucho cariño eso solo para manuel tecum y pochita ahí también les va eso para complacer el mix de leo dan también para rolando hueva 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 parkinson의 Khanna son las más lindas son las más lindas son las más lindas son lasulas contigo y tú sí no quiero ni pensar que hoy me faltas no quiero ni pensar en los amos tu me acostumbraste a ser como un niño no quiero ni pensar pud Syndrome ya me faltas no quiero ni pensar en los amos Pídeme la luz se le daba пальare pídeme una estrella hasta ya mire Más loca me diga no te quiero más Porque las palabras no hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostra Cuanto yo te quise, cuanto te amaré Este ha sido para mí el amor Llega lo más lindo que me ha dado Dios Y si en esta noche tenerte conmigo amor No quiero ni pensar tú, ya me faltas tú No quiero ni pensar en lo amor No me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar tú, ya me faltas tú No quiero ni pensar en lo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella hasta allá, mire No, nunca me digas no te quiero más Porque estas palabras no hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise, cuanto te amaré Este ha sido para mí el amor Llega lo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella hasta allá, mire No, nunca me digas no te quiero más Porque estas palabras no hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise, cuanto te amaré Este ha sido para mí el amor Llega lo más lindo que me ha dado Dios Pá Thales-Mite-Mite-Mite-Mite-M 1300 Dígan tú y Párela Chico Párela Chico Peoria Chiroi La Conejita, saludos Por un caminito yo te voy a buscar, tú y yo caminé, aquí yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar, tú y yo caminé, aquí yo te encontré Hoy me siento muy feliz porque estoy junto a ti, no te olvides nunca que eres para mí Todas las sentencias que mi camino pasé, se ha borrado todas desde que te encontré Por un caminito yo te voy a buscar, tú y yo caminé, aquí yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar, tú y yo caminé, aquí yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez, para quien yo quiero siempre las senté Por eso a tu lado siempre me ven a reír, de las dos de mí al lado de que sea así Todas las mañanas cuando el sol veo salir, dentro de mi pecho comenzar a hacer Por un caminito yo te voy a buscar, tú y yo caminé, aquí yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar, tú y yo caminé, aquí yo te encontré Y la mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba, eso ¡Alegría con Brali! ¡Qué hermosa! Pa' que sepa que todos los centros vivos de Madrid ¡Weepa, weepa! Pa' que sepa que todos los centros vivos de Madrid Vamos a divertir, vamos a disfrutar Vamos a divertir, vamos a disfrutar ¡Eso! ¡Vamos Aventura! ¡Vamos Aventura! ¡Vamos Aventura! ¡Vamos Aventura! ¡Vamos Aventura! ¡Vamos Aventura! ¡Ale la vez! ¡Nosimos por aquí! ¡Ey! ¡Nosimos por allá! ¡¿Quiénes se quieren divertir?! ¡Eso! ¡Vamos Aventura! 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 Nos vamos a disfrutar Nos vamos a divertir Nos vamos a disfrutar Es posible por aquí Es posible por allá ¿Quién se quiere divertir? Eso Nos vamos a divertir Nos vamos a disfrutar Ahora vamos Huepa 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 Eso La próxima Verdania Sucena La próxima Lucie Ramos Te gustó, te gustó Te gustó, te gustó, te gustó Vamos! ¡Eso! ¡Pero compranme! ¡Alegría, alegría! La próxima mitad me asucena ¡Pues si me asucena! Te gustó, te gustó Te gustó, te gustó, te gustó Te gustó, te gustó Te gustó, te gustó, te gustó ¡Huepa, huepa! Solo para el plástico de Churimá ¡Eso, alegría! ¡Alegría, alegría, cobrále! ¡Valdorito Canini! ¡Valdorito Cantaco! Es terrible percibir que hay demás y no sabes el dolor Ya dejando que siempre te han llevado la ilusión ¡Eso, a la vez! ¡Alegría, alegría! ¡ trzeba ser! ¡Alegría, alegría! Y que amo con tu amor, que quiera para ti, con toda la ilusión Que esa tía que fuera, que la viste para mí, oh para mí Y ahora estarás sin ti, y que amo con tu amor, que quiera para ti, con toda la ilusión Que esa tía que fuera, que la viste para mí, oh para mí Hoy compré, yo no puedo ver, que el amor, que un día yo te vi No hay nada de ver, y con toda la ilusión de tu paz Ay, me canto de ver, y se mirar hacia atrás, hacia atrás Pero yo con el corazón, que entendí, que en el tiempo me pasó Que en la luz del viaje, la locura de ese amor Que un día se fue, que nunca más volvió, o no volvió Y ahora estarás sin ti, y que amo con tu amor, que quiera para ti, con toda la ilusión Y ahora estarás sin ti, y que amo con tu amor, que quiera para ti, con toda la ilusión Y ahora estarás sin ti, y que amo con tu amor, que quiera para ti, con toda la ilusión Y ahora estarás sin ti, y que amo con tu amor, que quiera para ti, con toda la ilusión Y ahora estarás sin ti, y que amo con tu amor, que quiera para ti, con toda la ilusión Y ahora estarás sin ti, y que amo con tu amor, que quiera para ti, con toda la ilusión Y ahora estarás sin ti, y que amo con tu amor, que chau que quiera para ti, con toda la ilusión Y ahora estarás sin ti, y que amo con tu amor, que quiera para ti, con toda la ilusión Y yo estoy aquí borracho y mi corazón idiota Siempre brillará y yo te amaré ¿Cómo dicen? Te amaré ¡Es la cosa! Con la rote que hay que ser en la cama Y los días se van a casar Los deslocidos De Bradley ¡Soy yo! 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 Y mi corazón idiota Siempre brillará Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Que no te peines en la cama, pero ya te se va a casar Por favor con placer, con placer con procura Atentamente a la fundación de Chiapas, primero a ir y sipa acá La fundación de Chupacá, un placer con procura ¡Sóndale conmigo, Bucky! ¡De Chihuahua! ¡Eso, huepa, huepa! ¡Ven a bailar! ¡Ven a bailar! ¡Abronso de Rivo Cabal, en la capital! ¡Leo Morales, Pescalvo Morales! ¡Abronso de Rivo Cabal, en la capital! 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 Porque yo me quiero cruzar El abuelo es un abuelo, el abuelo es un abuelo ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Santo, 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 santo Santo, 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 santo Mi vuelo son opportunities Quieres son momentos Pues son momentos Porque yo Pues son momentos Por el prologue Se acabó Pues con aquí vamos a Siento el calor de toda tu piel Que me muero otra vez Estrella bogás, enciende mi ser Misteriosa mujer Con tu amor sensual Cuanto me das Haz que mi sueño sea una verdad Dame tu alma hoy, haz el ritual Llévame al mundo donde pueda soñar Debo saber si es verdad Que en algún lado estás Voy a buscar una señal Una canción Debo saber si es verdad Que en algún lado estás Solo el amor que tú me das Me ayudarás Al amanecer tu imagen se va Misterio y sangre Dejarte en mi locura total Hermosa y sensual Por eso sin Dios Dame un lugar En ese mundo vivió Casi real Deberé buscar Una señal Una canción En aquel camino En aquel camino En aquel camino Por el que vas Debo saber si es verdad Debo saber si es verdad Que en algún lado estás Voy a buscar una señal Una canción Debo saber si es verdad Que en algún lado estás Solo el amor que tú me das Que en algún lado estás Y amigos Y ya con eso nos estamos despidiendo Muchas gracias amigos de Capachaca A los amigos de la directiva Y a toda la Junta directiva Y muchísimas gracias No le decimos a Dios Y no hasta pronto Gracias a todos los colaboradores Gracias, gracias Tu presencia marcó En mi vida En los dos Loche Es difícil Pensar en mi vida Gracias, gracias Por eso sirvió Darme un lugar En ese mundo Te vio Darme un lugar Dios Te vas a ver si es verdad Que en algún lado estás Voy a buscar una señal Una canción Hoy Te vas a ver si es verdad Que en algún lado estás Solo el amor Que tú me das Me ayudará Muchas gracias Muchísimas gracias Amigos De Capachaca Se despide el señor Pobranli Gracias por haberse invitado A partir de las nueve de la mañana Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias De su grupo Se quedan bien acompañados Así es A cargo de Tomás Morales Bueno, muy bien No se escucha No se escucha ¿Cuántos quieren otra? No se escucha En la cuenta de tres Uno Dos Y tres ¿Cuántos quieren otra? Los hermanos y fuentes Una más El pueblo De acá de Camachaj Están muy agradecidos Con su presencia Los hermanos y fuentes Bienvenidos una vez más Acá en Camachaj Y si Dios así lo permite Ya lo saben Y estarán de regreso Si Dios así lo permite No se diga más Una más Y no chingamos más Maestros Hay ojitos Que roban la calma Y los tuyos Que la están robando Si por ello Se duele mi alma Hay ojitos Que me están dando Con mi corazón Con mi corazón Que me están dando Con mi corazón Y los tuyos Que me están dando Cada vez que me besos Un poquito Y por mi alma Comienza a llorar Cada día Yo los veo más bonito Un poquito Como me seguirás Un poquito Un poquito Cada cuando Un poquito Un poquito Y los tuyos Que me están dando Y los tuyos Y los tuyos Hay ojitos Ojitos Bonitos Hay bojita Bojita Breciosa Y los tuyos Que soy En tu corazón Y los tuyos Que están Con mi corazón Porque Un poquito Y los tuyos Me están dando Bonitos Bonitos Y los tuyos Y los tuyos Y los tuyos Que me están dando Muchas gracias La próxima cita Con la agrupación Brandly Ya lo saben Allá en Chubechan Segundo B Asociación Jóvenes Dinámicos Ahí está Pochita Ahí está Manuel Saludos Corriales Muchas gracias Armando Poderosa Le dice Hasta la próxima Con permiso Muy bien Señor Si el señor ¿Quiere seguirme? ¡No! 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 POR ESPURES Hasta el amanecer La rumba empezó Indomables Los saxofones indomables Y las tres trompetas indomables Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él Ay, no llores por él Corazón ¡Que te quieran! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! Adiós Piense en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él Piense en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él No hay un espureño Bienvenido a bailar, seguimos con más Música Desde ese tiempo ya nada es igual Tú eres la misma y me tratas mal Y antes mismo yo te podía curar Cuando te quise y te quiero Ahí todavía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez y para siempre Me hice marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, me voy de ti Y el amor de tu vida Lo dijiste una vez y me hiciste creer Cómo me duele perderte Necesitaría olvidarte Por el que me fallaste Arriba la mano de los muchachos Que están contentos hasta aquí en adelante Corazón Te quiero Desde ese tiempo ya nada es igual Tú eres la misma y me tratas mal Y antes mismo yo te podía curar Cuando te quise y te quiero No hay todavía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez y para siempre Me hice marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, me voy de ti En el amor de tu vida Lo dijiste una vez y me intenté Cómo me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Para la poquita Bienvenidos Para mi compadre Manuel Ticón Está bailando Para mi amigo Ale Lares Ay sí Ya bien el muchacho Ya no sufra compadre Ya no sufra Seguimos con más de bien Que para mi amigo Carlos Bienvenidos Esto sigue para gozar Cabanchar de fiesta Oye Aquí me tiene Bien lavarón Y en las esquinas En el barrio Vindando con este amor Aquí me tiene Abandonador Dando las pilas En el barrio Y sacudirme Hacia el dolor ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón De cada vez Corazón Ven y sácame Vamos a cantar Vamos a cantar Como dice Estoy grabado Estoy herido En el barrio En el barrio ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Abre un poco el corazón De su amor Es un amor Es un error En el barrio Y no Estoy alocando En el bar En el bar Corazón Corazón ¿Dónde está la gente contenta? Brincando 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 ¿Dónde está la gente contenta? Una pucha ¿Quién la ve con su cara tan bonita? Que nada me destrozando Corazón Que nada me caminando Por la plaza ¿Dónde está la gente? Que popó Que popó Que popó Ya clarita Que popó Que popó Que popó Que popó Ya clarita Que popó Que popó Que popó Que popó Ya clarita Que popó Que popó ¿Qué popón? ¿Qué popón? Siaparita, ¿qué popón? ¿Qué la ve con su cara en la bolita? ¿Qué la ve destrozando corazones? ¿Qué la ve caminando por la plaza? ¡Salmonos! ¿Qué popón? ¿Qué popón? ¿Qué popón? Siaparita, ¿qué popón? Que pompón, que pompón, que pompón chaparita y pompón Ya se cansaron, ya se cansaron, seguimos, paramos, chupamos Buena onda, compadre, seguimos con más música, salud A todos los que están grabando, chelita Y todos los que están grabando, hasta el amanecer No me importa lo que piense en la que esté de mí Y si traigo el dedo de una mañana, porque me gusta traerlo así Yo porque escucho ese tipo de música, es la que me gusta oír Y estoy cantando lo que ven de mí, inventan chistes que no son ciertos Con quien hago, con quien salgo, con quien ando, que te importa es mi vida Si yo no le hago daño a nadie, ya eres tú para decirme cómo vivir Me vale lo que piense en la que esté de mí, en mi vida y no soy así Porque me vale, 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 me vale todo Porque me vale, 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 me vale todo Si no con él no me quieres, voy a ni moro Porque me vale, 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 me vale Porque me vale, 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 me vale todo No me importa lo que piense en la que esté de mí Porque si traigo el dedo de alguna manera, porque me gusta traerlo así Porque porque escucho ese tipo de música, es la que me gusta oír Y explica todo lo que ven de mí, inventan chistes que no son ciertos Con quien hago, con quien salgo, con quien ando, que te importa es mi vida Si yo no le hago daño a nadie, ya eres tú para decirme cómo vivir Porque me vale lo que piense en la que esté de mí, en mi vida y no soy así Porque me vale, 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 me vale todo Porque me vale, 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 me vale todo Si no con él no me entiende, voy a ni moro Porque me vale, 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 me vale todo Porque me vale, 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 me vale todo Ok mi gente linda Se quedaron los parranderos de corazón, ¿verdad que sí? Qué bonito, que sigan disfrutando esta bonita noche aquí en este bonito lugar Así que vamos a seguir con más ya en nuestra última presentación Tomás Morales y su marismo orquesta poniendo ritmo y sabor Así que siguen la música para todos ustedes Saludcita de la buena ¿Dónde están los enamorados esta noche? ¿Dónde están los enamorados esta noche? Cuando la vi, me enamoré Me enamoré como por mes primera Con ella sí, mi amor siempre Que lluvia con luz de primavera Pero la vida se me enamoré Pero la vida se me enamoré Y la vida se me enamoré Sus ojos bellos Y pasan a un campeón En tu muchacha, dice, ven, dame un beso, eso, ah Ay, ojito Te quise hablar y me acerqué, no sé por qué pero temblé al verla Pálida flor me soñó, más tu sonrisa era como una pena Pálida flor me soñó, más tu sonrisa era como una pena Pálida flor me soñó, más tu sonrisa seré como una pena Pálida flor me soñó, más tu sonrisa era como una pena Pálida flor me soñó, más tu sonrisa era como una pena Corazón, te quiero Corazón, te quiero Ay, yo no sé Cómo pudiste dejarme Si tú estabas Ay, pero tan enamorada Ay, yo no sé Porque me chocan los nervios Si tú me decías Que tu amor era infinito Mentiras Eres una mentirosa Pero el amor y tú me fingías Sin pensar que cambiarías Mentiras Eres una mentirosa Pero te juro, vida mía Y yo de esta me levanto Ay, yo no sé Cómo pudiste dejarme Si tú estabas Ay, pero tan enamorada Ay, yo no sé Porque me chocan los nervios Si tú me decías Que tu amor era infinito Mentiras 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 Eres una mentirosa Mentirosa Mentiras Mentiras Sin mentira Sin mentiras Sin mentiras 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 Eres una Mentira Eres una Pero te juro, vida mía Que yo de esta Que yo de esta Que yo de esta Me levanto Oh Tranquilos Tranquilos, 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 tranquilos Tranquilos Relaxa su cuerpo, muchachos ¡Llegaron los cuentazos! ¡Llegaron los cuentazos! ¡Llegaron los cuentazos! Toda era la historia de una famosa persona Toda la coroce como el apodo de Chola Toda la coroce como el apodo de Chola Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va el baile si se compra una botella Diario va el baile si se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar ¡Con la mano arriba! Se mueve ¡Ey! Y la gente ¡Baja! Baila la chona ¡Ey! Baila la chona ¡Baja! Y la chona se mueve ¡Ale boca de café! Ella baila en el trono ¡Toma en el trono de su trono! ¡Zapateadito, zapateadito! ¡Rijano, rijano, 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 rijano! ¡Rijano! ¡Bien trabaja! ść! ¡Mu fastidier! ¡Botaré de la historia! ¡Dónde amamos en tu hay soles! Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice y ya no se pasa con ella Diario Balbayne si se compra una botella Diario Balbayne si se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego busca bailador Y la chona luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Y la chona se mueve Y la gente Baja No le toca Para la chona Y la chona se mueve Nadie va con el toque Ella baila de todo Porque me haces un arte Moviendo el toque Moviendo el toque Así, allá, de aquí, allá Yo no se mueve Y la gente Baja Y la chona se mueve Animo que el toque Ella baila de todo Porque me haces un arte ¿Cómo se la están pasando esta noche? ¿Están contentos? Con la mano arriba Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Y la vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Y la vueltecita ¡Pero bailar! ¡Ajá! 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 Vamos bien. Vamos bien. Sato fuera. Y donde sea la gente contiene esta noche con la mano arriba, con la mano arriba y brincando ¡Ey! 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 ¡Ven a bailar! ¡Ven a bailar! ¡Nuda al mundo bailando! ¡Ven a bailar! 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 A mi vida Pero tú ya no me escuchas Las muertas, la cara y me dejas así Son la comisadera Son así tu compañía Son por quererte nada Porque llegué a ciegas que tú me querías Son la comisadera Son la comisadera Son la comisadera No me dices nada Tan solo querida esto es un adiós No seas tu amor y me oiré a mi vida Pero tú ya no me escuchas Las muertas, la cara y me dejas así Sola con mi soledad Sola si tú gostarías Sola por quererte tanto Por creer que a ciegas que tú me querías Sola con mi soledad Sola con mis sentimientos Ven, a pesar de todo Te sigo esperando Te sigo queriendo Queriendote A pesar de tu olvido Porque aunque un rayo me da la luz Seguirás siendo mío Seguirás siendo mío Ya no estás a milagro Ya no estás a milagro Te sigo a regresar Mi vida mal alié Pero esta realidad Me lo hago Me parece que vuelva albeviando Es que jamás sentaste en mi guardón Almería como enloquesco Que no duermo ni amanezco Nunca dudé Quisiera detener el tiempo Y regresar contigo aquel verano Para escuchar tu voz Diciéndome a mi amor Cuanto te amo Quisiera detener las horas Pero el reloj del tiempo Es inclagable Venga siempre Adelante Y que te andras Que si no aguantes No sé qué inventar Para dejar de andar Llena de nada Y de nada Con el alma a los pies Con el alma a los pies Con el sueño ayer De la marina A la cara Y de nada Quiero decir Es imposible Haber partido Mirarte Baby Almería como enloquesco Que no duermo ni amanezco Nunca dudé Quisiera detener el tiempo Y regresar contigo aquel verano Para escuchar tu voz Diciéndome Amor, amor Cuanto te amo Quisiera detener las horas Pero el reloj del tiempo Es inclagable Su lema siempre Adelante Y que de atrás Que se lo aguante Indomables Hasta el amanecer Para ti Un saludo cordial Para los medios Que se quedaron Muchas gracias Buena onda muchachos Que la estén pasando De lo mejor A todos los que están Tomándose una cervecita ¡Salud! Ahí guardan Para la cruda muchachos ¿Verdad que sí? Hay que guardar Entre calcetín Aunque sea unos 10 pesitos Para comprar Una cervecita Con esta canción Nos vamos a pedir Primero que nada Pidiendo un aplauso Para nuestro Dios Todopoderoso Por favor Que se escuche el aplauso A los amigos De la asociación Muchas gracias Por la invitación Nos despedimos Nos despedimos con esta canción Dice Dale a tu cuerpo Dale a tu cuerpo Alegría Macarena Eh Macarena Eh Macarena Dale a tu cuerpo Alegría Macarena Que tu cuerpo Es para darle alegría Que sea buena Dale a tu cuerpo Alegría Macarena Eh Macarena Eh Macarena Dale a tu cuerpo Alegría Macarena Que tu cuerpo Que tu cuerpo Es para darle alegría De la buena Dale a tu cuerpo Alegría Macarena Eh Macarena Caminando por el guate A Macarena Yo me la encontré Te dije que me bailará Música de los guantes pues Ay Macarena Ese movimiento Tuyo Nadie no puede parar Ay Macarena Mira Yo te lo juro Yo te quiero enamorar Macarena Que no sabio Que se llama Que se llama De la reina Victorino Que la cura La bandera De la muchachos Eh Eh Gracias con tus amigos Macarena Que no sabio Que se llama Que se llama De la reina Victorino Y en la cura De la bandera De la muchachos Lleguen a ti Con tus amigos La mano arriba La mano arriba Eh Oh eh Oh eh Oh eh Oh eh Eh Manolo Dale a tu cuerpo Alegría Macarena Que tu cuerpo Es para darle alegría De la abuela Dale a tu cuerpo Alegría Macarena Eh Macarena Dale a tu cuerpo Alegría Macarena Que tu cuerpo Es para darle alegría De la abuela Dale a tu cuerpo Alegría Macarena ¡Eh, Macarena! Denle tu cuerpo a alegría, Macarena Que tu cuerpo va a dar la alegría que se baile Denle tu cuerpo a alegría, Macarena ¡Eh, Macarena! Denle tu cuerpo a alegría, Macarena Que tu cuerpo va a dar la alegría que se baile Denle tu cuerpo a alegría, Macarena ¡Eh, Macarena! Caminando por el guate A Macarena yo me la encontré Le dije que me bailará Música de los cuantos pues ¡Ay, Macarena! Se va viviendo tuyo, nadie no puede parar ¡Ay, Macarena! Mira, yo te lo juro, yo te quiero enamorar Macarena, te lo juro, yo que se llama Se va a fallar, estoy yendo en el perro La cura de bandera es el muchacho Se va a dar con tus amigos Macarena tiene un ojo que se llama Que se llama le hable y en el perro Y la cura de bandera es el muchacho Se va a dar con tus amigos Sensual 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 Pomba 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 Todo el mundo a pasar Bomba para bailar este turnип Bomba para gozar este turnip Bomba para gozar este turnip Bomba para bailar este turnip Bomba para bailar este turnip Bomba para mover, esa es una bomba Y la mujer es lo baila y la cintura Una mano a la cabeza, una mano a la cabeza Un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano a la cintura, una mano a la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Otra vez Sensual, sensual, sexy Una mano a la cintura, una mano a la cintura Una bomba para bailar, esa es una bomba Para besar, esa es una bomba Para mover, esa es una bomba Toda mi gente lo baila, bomba Los intensos paules lo bailan, bomba Y todo el mundo lo baila, bomba Toda mi gente lo baila, bomba Y las mujeres lo bailan así ¿Cómo lo baila la bollita? Transportes bollita Para mi amigo Carlos Oye Carlos, ¿cómo lo baila? Los bailes dinámicos, presente Bomba para bailar, esa es una bomba Para gozar, esa es una bomba Para mover, esa es una bomba Toda mi gente lo baila, bomba Los intensos paules lo bailan, bomba Y todo el mundo lo baila, bomba Para mover, esa es una bomba Y las mujeres lo bailan así Una mano a la cabeza Una mano a la cabeza Una mano a la cabeza Sexy Una mano a la cabeza Una mano a la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Ahora empieza a menear Vamos, vamos Suavecito para abajo Para abajo, para abajo Suavecito para arriba Para arriba, para arriba Suavecito para abajo Para abajo, para abajo Suavecito para arriba Para arriba, para arriba Vámonos Los jóvenes dinámicos, presente Los mochita Para mi compadre Más de este cum ¡Cóchalo! Mucha segunda vez, presente Amigos, Ale Larre Muchísimas gracias Querido bendiga Nos miramos en una próxima Y a descansar Con permiso No se oye ¿Quieren otra? Bueno, sí, bueno, sí, bueno, sí No se oye ¿Quieren otra? ¡Venga Sabuya! ¡Otra! 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 ¿Qué dice el maestro? Tomás Morales Tomás con otra ¿Qué quieren escuchar? Transporte de Pochita Ah, bueno, en 24 de junio ¿Qué dicen ahí? ¿Algo de merengue? ¿Algo de cumbia? ¿Qué quieren escuchar? Ok, muy bien Lo dejamos justo nada más Con Tomás Morales Y su marimba Orquesta Adelante, maestro Una más Ahí estamos Vamos a presentarles lo más nuevo Lo más reciente Que hemos grabado para ustedes Yo en éxito Gracias a ustedes Esto suena No hay nada que no puedas oír Está hablando bien Permíteme Voy a ponerla en su lugar Voy a ponerla en su lugar Que ya los quieres Que parte de él no lo entiendes Vente con quien tiene la gana Y no vuelvas a hablar Te estás escuchando Que te has cumplido Y la verdad es que lo haces Mucho mejor que tú Si quieres oírlo en pecho No puedes quedarte aquí No puedo prender el tiempo Que ya me hace feliz Te debo hacer que encima Si vas a encontrar Si quieres atormentarte Pon en alta voz Y puedes que no se raya Y al cabo y que No sabes dónde eres Podrán decir que fue un fracaso Hasta negar y que no hay que jamón Podrán que haces así Con comprensión Cuando te así estremecerte En mi brazo Me está quemando ahora memoria Lo que juraste ahora no ignora ¿Cuál era tu intención? Si no era por amor Porque diablo me tocaste el corazón Sufriste sin mi mar Mataste de golpe Todos mis sueños No sé por qué tú me llevaste Hasta el cielo Para después abandonarme En este infierno Supiste hacer el mar Me diste directo De mi lado izquierdo Te felicito Pues tu plan salió perfecto De haberte amado No sabes cuánto Me arrepiento Para mi amigo chico Vaya chico Muero, muero Y con esto lo despedimos Mi gente linda No le decimos adiós Y más de pronto Muchísimas gracias Por tomarnos en cuenta Somos la más parada De su marido ¿Por qué está? ¡Qué sabor! Yo creo que esta aquí La vamos a dejar Hubiera preferido Decirlo en persona Es que supe algunas cosas Que no me gustaron No entraré en detalles Sabes de qué hablo Porque eres así Porque eres así No te deseo mal El corazón Te digo Deseo que seas feliz Aunque no sea conmigo No sabes el desorden Que me has provocado Cuando al fin No me tenia acumulado Todo mi interior De que me sirvió Yo no merezco Ser segunda opción De nadie De todo eso Aquí yo soy el responsable Por no preguntar Por no preguntar Antes de empezar Y sé que a veces Nada sale como a uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos No separe Me vas a olvidar Te voy a olvidar No sé que si te hubieras dicho La verdad No me hubiera enamorado No también se gusta Suerte en todo Tengo que colgar Muchísimas gracias Mi gente linda Esperamos que se le haya pasado De lo mejor Con los sintomales Con permiso Muy bien Señoras y señores Hasta aquí Llegó la presentación Musical De Tomá Morales Y su mariportesa A nombre de La Buenas 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 Una excelente Madagada Para cada uno De ustedes Amigos Que nos acompañan En esta oportunidad Reciban un coreal Saludo A cada uno De ustedes De esta manera Vamos cerrando Nuestra labor De transmisión Muchísimas gracias A nuestros patrocinadores Quienes Estuvieron Visualizándonos Durante esta transmisión Son dos coreales Para Alberto Tol Vocal primero De la asociación San Sebastián Mártir Para David Tol Para Marcos Tol Para Alexander Tol Saludamos entonces Y por supuesto Mil gracias Por la confianza Depositada A través de Producciones Mike Y la voz De su chica azteca Queremos saludar A Diego Velásquez A Silverio Sui Para Linda Bulush Para la transmisión Visualizando Nos dice Para Alberto Tol Nos dice Gracias Por todo Mis amigas Y amigos De Producciones Mike Saludos Desde California De parte Del vocal Primero De San Sebastián Mártir Nos comenta Gracias A Alberto Tol Señoras y señores Una excelente Madrugada Para todos Los que aún Nos acompañan En esta oportunidad Queremos agradecer A Tomás Armando Canil Por el patrocinio De Radio La Adictiva 99.1 FM Hoy Les hemos llevado La transmisión Sin ninguna novedad Desde el día de ayer Estamos compartiendo Con los amigos De la nueva asociación Y queremos agradecer En primer lugar A Dios Todo poderoso Por habernos Permitido Y poder llevar a cabo El desarrollo De todas las actividades Y así Dios lo quiere Sin ninguna novedad A los amigos Que nos acompañan Desde Chulomal Los amigos De Chulomal Chichicacenaco Y hoy Están presentes Los amigos Que se dejaron Venir Desde los distintos lugares De nuestra vida Guatemala Y desde nuestro Vío Chichicacenaco Chichicacenaco Queremos elevar Ahí a Don Juan Don Juanito Don Juan Nos vamos a ir Para Johanna También Que hoy Nos acompaña En esta oportunidad Les deseamos Una excelente madrugada Señoras y señores Venidos Que nos visitan Desde la población De Santo Tomás Chichicacenaco Arriba Sintonía De esta madrugada Antes de despedirnos Tenemos las palabras De uno de los Organizadores De esta actividad De la nueva asociación San Sebastián Márquez En su edición Dos mil veinte Adelante Bien simado Ahí estamos entonces Muchísimas gracias A cada uno de ustedes Amigos que necesitan Estuvieron acompañándonos En esta transmisión Deseamos entonces A nuestros patrocinadores Gracias a ellos Nosotros estuvimos aquí Transmitiendo esta gran actividad Que estamos aquí En la comunidad De Camantxag Ha sido un gustoso enorme En haberles compartido En haberles difundido Esta gran actividad Como les comentaba Saludamos a nuestros Patrocinadores Para los que estuvieron Acompañándonos Durante esta transmisión Así que de esta manera Vamos cerrando Nuestra labor De transmisión Gracias a cada uno De ustedes Amigos que necesitan Acompañándonos Saludos cordiales Entonces Ahí para Los patrocinadores Así que de esta manera Vamos cerrando Esta transmisión Feliz madrugada Para cada uno De ustedes Y con permiso Acompañándonos 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 Gracias.